La palabra es la que hace el hombre y esa la tiene y Y espero que considere lo que voy a decir Y espero que considere lo que voy a decir Por eso vamos a votar, lo vamos a acompañar Por eso vamos a votar, lo vamos a acompañar Y es que yo siempre he sido un hombre de noble corazón Y es que yo siempre he sido un hombre de noble corazón Dice la verdad en la cara, eso está en el pantalón Nunca te dice mentira, mejor te dice que no Por eso vamos a votar, lo vamos a acompañar Y así el pueblo cambiará, por eso vamos a votar Chivolo, la chisla y la estrella Por regimientos y veredas Tapo la gente que es muy buena Y en Pueblo Nuevo no se espera Y por un nuevo, Martalena Nuestro querido, Holmes de Quivería ¡Con mucho gusto! ¡Suscríbete!